Me gusta la boca loca loca, mi amigo me toca loca loca Se me quiere mencionar, tus ojos me esperan, verme caer encima de él y esperan Bienvenido amigos yo soy Edwin Diasto y en este video voy a hablar de un posible sueño musical que se va a hacer realidad para muchos fanáticos de la música y de las redes sociales Kenny Aos junto a Dalu o Dalu junto a Kenny Aos esta importante, super importante influencer de redes sociales que ya hace un tiempo incursionó en la música Junto a Dalu la actual ganadora de la Academia de México que tiene una voz super espectacular Las dos cantando juntas, pero que también podría sonar una canción de ellas dos Pues vamos a mirar como canta cada una y que tanto podría aportar la una a la otra Pero antes de eso les voy a mostrar como inició todo este tema de que ambas puedan cantar juntas La cuestión es la siguiente Entonces le escribí esa canción a Kenny Aos que se llama Desnúdame Que es como muy su estilo y eso, es muy sexy, muy sensual Básicamente Dalu en un en vivo en Instagram dijo que había escrito una canción Pensando en que algún día la cantara Kenny Aos una canción llamada Desnúdate A Kenny Aos que se llama Desnúdame, que es como muy su estilo y eso Los fans de Dalu que literalmente son como dos millones todos los días Esta mujer es tendencia en Twitter, hicieron tendencia a esto Kenny Aos junto a Dalu Ustedes estaban en Twitter, me metí y vi que estaba en tendencia Y yo, que está pasando aquí El hija Mayito así como de amor, quien es y así Y ya nos pusimos a buscar, ya vi quien es y todo Y yo creo que le voy a enviar un mensajito Vamos a ver que se puede hacer Vamos a ver que se puede hacer Pues, música Pero ahora como les digo, realmente pueden ser compatibles cantando Escuchemos como cantan Escuchemos a Kenny Desafina ligeramente, muy ligeramente Algo que se puede arreglar perfectamente con cualquier programa de edición En un minuto Algo que me llamó la atención de esta niña Es que tiene un color de voz muy bonito Demasiado dulce Muy comercial Y muy dulce Muy ligero, muy suave Tiene un tinte de inocencia Como que expresa un poco de inocencia la voz de esta niña Me gusta tu color de piel Canela Ni mencionar Tus ojos bien Esperan Verme caer Encima de Esta hermosura de voz Que no te di Yo lo mejor Que me derrita Estoy contigo A un normalito Entonces que pasa Pasamos de un color de voz Dulce Inocente A una mujer Que también tiene muy buen color de voz Pero que Ya tiene otro tipo de recursos A la hora de cantar Ya tiene muchísimos recursos Obviamente Ya con ella Se pueden hacer falsetes Se puede subir bastante la voz Se puede bajar bastante Tiene buen flow Buen swing No niegues que fui yo Quien entre tus brazos soñó Y ahora entiendo que pasó Yo creo que si se puede dar algo muy chévere entre ellas dos La voz súper comercial Dulce E inocente De Kenny Aos Más esos matices Esa voz más trabajada De Dalu Además seamos sinceros amigos Vean este trucazo Dalu en este momento Es tendencia todos los días En Twitter Como les digo Tiene como dos millones de seguidores Y Kenny Aos Es una mujer súper influyente En las redes sociales Súper querida Súper amada Cuando se mezclan dos potencias En viralidad Pues obviamente Se hace una canción Re contra viral Además Con esto Kenny Aos Puede en cierta parte Cerrarle la boca A los que se la pasan Criticándole su música Porque Si empieza a grabar ya Con personas realmente Reconocidas En el medio de la música En este caso Dalu Eso ya sirve para que Kenny Aos Digamos se profesionalice Mucho más En el tema de la música Y pues a Dalu Le sirve también Para darse a conocer Dentro del público De Kenny Aos Creo que ambas Terminarían ganando Y a nivel de marketing Va a ser una estrategia Terrible Creo que En México Van a ser virales Esa es mi opinión Mirándolo de la parte De marketing Creo que es una jugada Maestra Pero Esa es únicamente Mi opinión No sé que opinen Ustedes amigos Yo soy Edwin Díaz Espero por favor Dejen sus opiniones Nos vemos en una próxima ocasión Y Chao